¡Larga! ¡Larga! En los primeros metros, va a hacer la delantera el número uno ¡Ultraguella! ¡Ah, mira, cancha lo hace el Chevron! ¡Sí, variante! Toma la delantera, una chanta ahora a su costado lo hace volta, más atrás va a su ultraguella más atrás el Chevron ya el contenedor, una chanta, va a hacer su ingreso al primer juego con un fugido de ventaja solo es el daño y bolsa tercero lo hace ultraguella cuarto lo hace Chevron ¡Sin variante! los participantes van a hacer su ingreso a la recta opuesta siempre con chanta enseñando el camino segundo lo hace bolsa tercero va a hacer cada base ultraguella que va a ir en busca de la segunda ubicación van a recorrer los últimos mil metros de carrera siempre chanta enseñando el camino segundo goza tercero ultraguella va a haber luchado en la delantera ahora entre el chanta y goza cabeza, cabeza chanta y goza recorren la mitad del opuesto tercero siempre lo hace ultraguella cuarto lejos lo hace siempre Chevron sin variante ya los punteros van a ingresar al último codo se mantiene la lucha este chanta y Chevron cabeza, cabeza ya en el último codo chanta con los palos estira nuevamente un zuki de ventaja a su costado lo hace gonza tercero un zuki va a hacer ultraguella ya los punteros van a hacer su ingreso a la recta final y recorren los últimos 400 metros de carrera siempre con chanta con pequeña ventaja sobre gonza más abierto va a atropellar ultraguella último 300 metros de carrera se estira la ventaja para chanta media cancha trata de atropellar ultraguella último 150 metros se mantiene se mantiene en la delantera chanta más abierto la hace gonza por el medio ultraguella último 100 metros de carrera el dos chanta con ventaja sobre gonza van a cruzar el disco el dos gonza ultraguella Chevron y más atrás el dos el dos pesca energía l el el Gracias.